Esta es para bailar, a bailar, a bailar ¿Dónde vas, panzanas, traigo? Nosotros somos un grupo de rock Y llegando a la cima ¡Ejo nío, chelpan, acabándolo! ¡Vamos pa' qué? ¡Vaya, vaya! ¡Vamos de excursión! Vaya flash de situación De expedición y sin subvención ¿Dónde vive San Bernardo? ¡Yo no me he bebido el licor! ¡Vamos pa' qué? ¡Vaya, vaya! ¡Vamos de excursión! ¡Que se sepa! ¡Viene la etapa ya! ¡Si te jode! ¡Corre calla! A volver con toda esta nieve Parece que andamos resfriados Se nos cae la mochita ¡Pero queremos ganas de reunión! ¡Vamos pa' qué? ¡Vaya, vaya! ¡Vamos de excursión! ¡No le haremos caso al Yeti! ¡Ese nos corre la expedición! ¡Vamos a buscar al Lolo! ¡Que por ahí he visto a justo! ¡Vamos pa' qué? ¡Vaya, vaya! ¡Vamos de excursión! ¡Vamos pa' qué? ¡Vaya, vaya! ¡Vamos de excursión!